Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. ¿Usas a tu voz como tu aliada? La voz es una de las herramientas más poderosas que tenemos. A través de ella nos logramos comunicar con el mundo y con todo lo que nos rodea. Es el puente que conecta nuestras emociones y pensamientos con el exterior. Por eso debemos aprender a usarla a nuestro favor y convertirla en nuestra aliada. Es importante que nos empoderemos a través de nuestras palabras, porque el mundo muchas veces nos va a intentar callar o querrá controlar lo que salga de nuestra boca. Pero nosotros debemos tener la seguridad de que nuestras palabras son nuestras y que pronunciarlas debe ser un acto de amor propio. Hay que reconocer que las palabras son sumamente poderosas y que con todo ese poder viene una gran responsabilidad. por eso hay que aprender a hablar con asertividad. Esto quiere decir que hay que poder expresar lo que realmente sentimos y pensamos, sin la necesidad de pasar por encima de los demás. Eso es algo que siempre hay que tener presente. Cuando levantes tu voz, tu propósito es expresarte, no atacar a los demás. Así que siempre procura que tus palabras sean un canal que ayude a sumar energía positiva a este mundo. Para lograr tomar el poder de tus palabras en tus manos, deberás trabajar en tu autoconfianza y autocontrol, para que realmente se conviertan en un canal efectivo que comunica lo que llevas dentro. De otra forma, tus emociones pueden llegar a tomar el control absoluto y te llevarán a actuar de forma impulsiva. Toma una pausa antes de hablar, respira profundo y encuentra cuáles son las mejores palabras para expresar lo que necesitas. Poco a poco construirás tu credibilidad y congruencia y así tus palabras serán cada vez más poderosas. Antes de hablar, siempre pregúntate, ¿qué quiero decir? Y haz a un lado otras preguntas como, ¿qué pensarán si digo esto? Es momento de que te atrevas a decir lo que realmente sientes y piensas, que pidas lo que necesitas para estar bien y que dejes de comprometer tu bienestar por miedo a hablar. Hemos creado una cultura de indirectas y de comunicación cortada en la que hemos dejado de decir las cosas como son. Es momento de romper ese ciclo. Atrévete a salir de ese mundo y a dejar de jugar ese juego, ya que solo genera confusión y frustración. Pocas cosas son tan dañinas como una mala comunicación. Así que no permitas que eso se apodere de ti y trabaja en comunicarte de una forma asertiva. ¿Hay algo que te molesta? Dilo. ¿Necesitas algo? Dilo. ¿Tienes ganas de hablar con alguien? Hazlo. Aprovecha la herramienta de tu voz y conviértela en tu mejor aliada. No te calles nada. No te calles nunca. Gracias por estar aquí.